...de mi vida, ya que en nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño. Sí, aquí es donde vendemos más droga que en cualquier otro lado de la ciudad, porque aquí vienen muchos turistas, muchos americanos, negros de todo. Todo lo que es la avenida, hay gente de nosotros trabajando. Ahí van las muchachas. Ahí enseguida donde están esos parados, donde está ese puesto de tacos, esos son ahí vendiendo droga. ¿Es todo lo que vemos, básicamente, en alguna forma o forma, relacionado con el dinero de cartel? ¿Es todo el dinero? Sí, pues como un 80%. Y eso es debido a la protección de pagación o directamente, ¿no? Algunos, 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 sí, sí, este, sí, lavan su dinero con ropa, güey, o con negocios así, ¿me entiendes? We just had the police go past us. ¿Están realmente un problema con el negocio? No, ellos trabajan con nosotros, en todos lados, sabemos que en México la policía está con nosotros. Sí, tú sabes bien que sí, todo el mundo está en este pedo.